Todos los profesionales de la UCR han pasado por sus aulas. Le hablamos de la Escuela de Estudios Generales, que cumple 60 años de formar profesionales con una visión integral y humanística en la UCR. Para celebrar este 60º aniversario, se realizó un acto conmemorativo, con la participación del Dr. Arnoldo Mora Rodríguez, exdirector de la escuela. En su disertación rescató la importancia de los estudios generales, identidad de la universidad pública y que distinguen a la UCR en la formación ética de sus estudiantes. Los estudios generales es una visión integral de lo que es y debe ser la universidad. El estudiante viene de secundaria, entra a la universidad como, a los 18 años o las 20 años, ¿qué voy a hacer? ¿Ya entro a la universidad? No, no, tienen que saber que este es un nuevo universo, es una visión de mundo donde se la va a impregnar de una concepción de lo que es el ser humano, de lo que es la sociedad, de lo que es la vida, que no reciben en medio social, porque vivimos en una sociedad demasiado nihilista. Los estudios generales se crean el 4 de marzo de 1957, de acuerdo al Estatuto Orgánico de la UCR, y con ello una filosofía de formación académica, enfatizada en formar seres humanos promotores del bien común nacional. Para su actual director, Gustavo Soto, la formación de profesionales humanistas es un proceso constante. Es una construcción de todos los días, que significa un proceso permanente de revisión de programas, de revisión de profesores, de atención a todas las exigencias, que día con día, unas nuevas, otras a veces no tan nuevas, van planteando los estudiantes, de manera que los estudios generales son una especie de termómetro que nos mide la actualidad y la vigencia de lo que está pasando en el país. A este acto conmemorativo asistieron profesores y funcionarios de la Escuela de Estudios Generales, a quienes se les otorgó un recuerdo del 60 aniversario con el mural del girasol, colocado en la fachada de la escuela. ¡Gracias!